Música Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Bueno, acá desde los malecones de Berizos y de Ensenada Primer intento a la boga, domingo 21 de noviembre Con los colegas de Amigo Gastón Seba Ronin El amigo Leo Corbiciero Compañero y amigo Así que bueno, estamos atados acá en los palos 7 de la mañana Río cargadito, se espera una buena marea en bajante Así que bueno, las imágenes les vamos a estar mostrando El arranque de temporada de las boas Empiecen a preparar equipitos Y bueno, vamos a entrar a la boga Que esta temporada va a estar muy buena muchachos Hola muchachos, ¿cómo andan? Bueno, un buen colegas Empiecen a preparar los anzuelos La niña, la caña Se ve una buena temporada de boga Bueno, se ve que estamos mostrando las imágenes De las boicas Bueno, se ve que estamos mostrando las imágenes Comienzo de temporada en los malecones de Berizzo Este famoso pesquero característico de la boga Uno de los mejores que tenemos en la Argentina Y bueno, agradecer el material a Nicolás Queen Junto a los colegas Que compartieron esta salida de pesca En este espectacular pesquero Un muy buen comienzo de temporada De bogas medianas Sabemos que todos estamos esperando Noticias de este lugar Así que ya en noviembre Ya están picando Y bueno, tenemos por delante Por supuesto los mejores meses Para dar con esos bogones De hasta 4 kilos Que son fabulosos En cuanto a los equipos de pesca Les recomendamos equipos livianos Caña de 10 a 15 libras Mini riles rotativos o frontales Ya que no necesitamos hacer lances muy largos Simplemente tirar unos 10 a 15 metros Y que el plomo caiga entre los malecones O entre los palos Justamente los malecones Es porque en el fondo hay piedras Y eso hace que se aglomeren los mejillones Y por lo tanto Se concentran las bogas A comer este alimento natural En cuanto al plomo Plomo de tipo palito De 60 gramos Línea de dos anzuelos Con anzuelito boguero Y en las carnadas Por supuesto anda muy bien Siempre maíz No hay que descartar la lombriz Y también la masa dulce Así que una linda nota De comienzo de temporada Aquí en los malecones De Berizzo Tercera o cuarta Tercera o cuarta ¿No? 2017 Dedicada de grupito Humildemente Humildemente Ché, saca lindole a esta Vamos a mediar la esquina De acá Este planchito Es que la rojita Vamos Leo D ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.